Muy buenas traders, ¿qué tal estáis? Yo soy Renforex, bienvenidos un día más en mi canal. Hoy nos encontramos con el quinto episodio de este mini curso, de este curso totalmente gratis de cómo crear un trading plan. Y en este video hablaremos sobre crear los procesos para este trading plan que estamos haciendo. Entonces hablaremos sobre el proceso de preparación, hablaremos sobre el proceso de análisis, el proceso de ejecución y el proceso de reflexión. Y preparad la libreta, preparad las hojas, preparad el Word, el documento Word y vamos a seguir con este curso y a darle bastante caña. Primero de todo, antes de hablar sobre el proceso de preparación, os voy a enseñar o os voy a explicar más o menos la importancia de enfocarse en el proceso y no en el resultado, ¿vale? Aquí os he puesto, lo que consigues depende de lo que haces y lo que haces es la ejecución de un proceso específico, ¿vale? Aquello que hagamos debe estar alineado con nuestro propósito, principios y mientras lo hacemos debamos disfrutar del proceso. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tenemos que enfocarnos en el proceso porque ese proceso que estamos haciendo es el que nos ayudará a llegar a ese resultado, ¿vale? Porque si solamente nos fijamos en el resultado de esta operación o en el resultado de este día o de esta semana y no nos enfocamos en cómo hemos conseguido ese resultado, al final el resultado pues no se va a poder sostener a lo largo del tiempo. Entonces es mejor enfocarse ahora en lo que podemos controlar, en lo que podemos hacer y el resultado ya llegará como una consecuencia de este proceso que estamos siguiendo. Mi mentalidad en el trading es, si yo hago las cosas bien, da igual si pierdo oil, da igual si pierdo dos días seguidos, lo importante es que estoy haciendo las cosas bien y a la larga voy a tener los resultados que quiero porque a largo plazo tengo una estadística positiva. Y creo que es esto la mentalidad que deben tener todos los traders, aunque hay algunos que solamente se enfocan en ganar dinero y en el resultado y en el resultado y en el resultado y después no pueden sostener ese resultado ya que su proceso está mal ejecutado, ¿no? Así que vamos ya a hablar sobre el proceso de preparación. Proceso de preparación. Primero de todo, aquí os he puesto evaluación de tu actitud, ¿vale? Antes de operar los mercados financieros, antes de analizar el mercado, debemos evaluar si estamos preparados, si estamos a nuestro máximo nivel para poder operar y para poder estar frente a la pantalla sin distracciones y tener el máximo foco posible. Entonces, aquí os he puesto algunas preguntas que lo tenéis que responder y que tenéis que poner en vuestro trading plan. Primero de todo, aquí os he puesto evaluación de tu actitud, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás dispuesto a dar lo mejor de ti mismo? ¿Hay algo que te preocupa, que te inquieta? ¿Estás enfadado o agotado? ¿Has dormido bien? ¿Estás bien para poder operar la sesión? ¿Cómo sabes que estás en condiciones óptimas para operar? ¿Cómo sabes que estás en baja forma y que es mejor alejarte de la pantalla? Entonces, más o menos, estas preguntas son para saber si estás bien para operar en los mercados. Ya sabemos que si operamos estando mal, pues estamos perdiendo antes de operar. Es mejor estar fuera del mercado deseando estar dentro que estar dentro deseando estar fuera. Entonces, si operamos estando a medio gas y operamos estando a un bajo nivel, pues al final los resultados no llegarán. ¿Vale? Puedes ganar, sí, pero ya os digo, el resultado no se podrá sostener a largo plazo. Entonces, en tu preparación, pues debes tener en cuenta todas estas preguntas, ¿no? Si estás preparado para dar lo mejor de ti mismo y aprovechar el nuevo día para conseguir tus objetivos. Y ahora os he puesto aquí algunas rutinas, ¿vale? Que puedes ejecutar para estar preparado en tu sesión de training. Ya te digo que no sé cuál es tu horario, no sé cuántos días vas a operar o cuántas horas vas a operar. Pero estas son rutinas que puedes ejecutar, ¿vale? Para poder tener el foco de atención al máximo nivel, ¿no? Así que, bueno, aquí os he puesto meditación, leer un libro, escuchar un podcast, puedes entrenar al gimnasio, las afirmaciones positivas. Que, por cierto, si aún no sabéis mi rutina de mañana, ahora mismo en las tarjetas os dejaré el vídeo, ¿vale? Si aún no has visto que ese vídeo ha tenido mucho apoyo y puede que en un futuro haga un vídeo sobre un día en mi vida. Así que nada. Después seguimos. Aquí os he puesto caminar, ¿vale? En la naturaleza o algo. Aquí ducha fría también os he puesto, ¿vale? Y también aquí os he puesto comprobar la velocidad de la conexión a internet. Mirar las noticias del día. Preparar las listas de mejora. El diario emocional, el graficador, el broker, todo eso. Entonces, son rutinas que te ayudará a estar a tu máximo nivel, a estar focus, a estar, pues, en condiciones, ¿no? A operar los mercados financieros que ya sabemos que debemos estar siempre a nuestro máximo nivel. Los traders debemos ser siempre nuestra mejor versión. Así que, bueno, vosotros podéis hacer el vuestro, podéis hacer vuestra rutina, vuestro proceso de preparación. Esto solamente es un ejemplo, es una sugerencia, ¿no? Son ejemplos que puedes utilizar, pero tú puedes hacer el tuyo. Tú puedes hacer el tuyo. Ya me diréis, ya me diréis. Vamos a la siguiente. Seguimos con el proceso de análisis a que os he puesto. Crea los pasos que debes seguir para que te ayuden a encontrar oportunidades de inversión. Trazar zonas importantes, líneas de tendencia, etc. Mirar la estructura en gráficos mayores. Generar el contexto. Encontrar la liquidez. Buscar la entrada ideal en la zona correcta. Con el contexto correcto, selecciona las mejores oportunidades entre las mejores. Recorrido potencial brutal con manipulación institucional a tu favor, etc, etc. Este es solamente un ejemplo, pero tienes que poner tu proceso de análisis. Cómo vas a analizar el mercado, de qué manera y los pasos que debes seguir. Y lo tienes que poner en tu trading plan, ¿vale? Para que seas consciente y ya no tengas que improvisar frente al mercado todo el tiempo. O sea, al seguir tu proceso ya no estarás delante del mercado esperando a que aparezca una oportunidad de inversión. Sino que simplemente estarás trabajando en seguir los pasos que forman tu proceso. Entonces, lo tienes que crear tú, de tu manera. No sé cómo operas, no sé qué mercados operas, pero ya te digo, a lo largo del tiempo lo puedes ir mejorando, ¿vale? Porque al hacer todo el rato el mismo proceso de análisis, cada vez te llevará menos tiempo hacerlo. Porque ya estarás familiarizado, ya tendrás experiencia y tu mente ya no tendrá que pensar qué hacer en cada momento. Entonces, estate seguro de que tu proceso de análisis te dé una ventaja. Una ventaja que a largo plazo, si lo explotas, te da ese resultado que deseas. Así que, bueno, es un ejemplo solamente. Tú puedes poner el tuyo. Así que ahora vamos al proceso de ejecución, ¿vale? Aquí os he puesto también un par de ejemplos para que podáis poner el vuestro. Pero os recomiendo que hagáis vuestro proceso de ejecución de vuestra manera, ¿vale? Pero bueno, aquí os he puesto el ejemplo. No permitir interrupciones. Seguir la graficación de los niveles relevantes intradiarios. Tomar notas en los posibles cambios en la estructura. Anotar todas las operaciones y razones para entrar o salir. Calcular el riesgo antes de tomar la operación. Hacer la captura y preparar el orden limitado en la plataforma. Dejar que las operaciones hagan lo que tengan que hacer. Si el mercado hace X, yo haré Y. Si el mercado hace A, yo haré B. En este caso, vosotros ponéis vuestros tipótesis, ¿vale? Pero ya os digo, esto solamente es un ejemplo. Aquí también os he puesto registrar las operaciones en la bitácora. Y tomar notas de nuestro estado emocional, ¿no? Todas esas cosas. Tomar apuntes. Tomar notas de la acción del precio. Pero también es importante que toméis notas de vuestro estado emocional. ¿Cómo os sentís? ¿Estáis activados? O sea, ponéis ahí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos activados? ¿Hay cierta frustración? ¿Aburrimiento? ¿Ira? ¿Euforia? Entonces, ponedlo todo en detalle, ¿vale? Para que cuando reviséis vuestras operaciones y reviséis vuestras sesiones, pues podéis aprender y podéis ver esas notas. Y así tener algo para poder mejorar las sesiones siguientes. Y si durante vuestra operativa estáis centrados analizando la acción del precio y ejecutando adecuadamente vuestro plan de trading, tomáis notas de vuestras acciones. Y también de cómo os sentís, progresaréis hacia la consistencia. El mayor obstáculo a vuestro éxito es la mala ejecución de este plan de trading. ¿Por qué? Por la mala gestión emocional. Vale que vosotros mismos generáis. Entonces, eso hablaremos más en el siguiente episodio de este curso y en el último episodio de este curso. Y también hablaremos en más vídeos de este canal. Pero ya os digo, el mayor obstáculo no es el sistema, el mayor obstáculo no es el plan de trading. El mayor obstáculo eres tú ejecutando este sistema, este plan de trading. Tus emociones, tus creencias, tus percepciones. Así que bueno, el proceso de ejecución es eso. Básicamente es un proceso que te permite tener una ventaja cuando estás frente al mercado, cuando estás frente a la pantalla. Y al hacerlo seguidamente, pues tendrás experiencia. Y como ya os dije, pues la experiencia es muy, muy, muy importante en el trading. Vamos ahora por el último. Y para finalizar este vídeo, hablaremos sobre el proceso de reflexión, ¿vale? Ya sabéis que una vez hemos finalizado nuestra sesión de trading para el día, aún nos quedan varias tareas que realizar para sacar el máximo partido a nuestro trabajo. Aquí os he puesto, toma notas sobre lo que has hecho. Recoge las operaciones que has tomado con observaciones clave. Recoge tus observaciones, toma notas, analiza esas notas, registra tus pensamientos y emociones, guarda las imágenes, todo eso. Aquí también os he puesto un ejemplo, ¿no? Y como yo lo tengo. Que por cierto, todo esto lo tenéis en el vídeo de cómo registrar las operaciones. ¿Qué suponíamos que iba a pasar y qué sucedió en realidad? ¿Por qué motivos hemos tomado las operaciones que hemos tomado? ¿Por qué hemos dejado de tomar las operaciones en determinados escenarios? ¿Cómo hemos realizado nuestras salidas? ¿Qué aprendizajes y lecciones podemos sacar de la sesión de hoy? ¿En algún momento la operación ha ido en positivo antes de ir al stop loss? Entonces, más o menos, son preguntas que debes responder, ¿vale? Al acabar las sesiones o al acabar... No sé, depende de cómo lo hagas, ¿vale? Pero te recomiendo que tú y que todos los traders tengan este proceso de reflexión, ¿vale? Porque no tiene sentido que solamente operéis y ya está, ¿vale? En el trading hace falta muchísimo más que eso, ¿vale? En el trading hace falta muchísimo más que eso. Y como os he puesto aquí, pues es importante dedicar tiempo fuera de la pantalla a nuestra preparación. Igual que lo hace cualquier profesional de alto rendimiento. Un futbolista, pianista, ajedrecista y etc. Entonces, para concluir, que tengas tu propio horario de la reflexión. Lo puedes hacer después de la sesión o lo puedes hacer por la noche o por la tarde. Depende de la hora que quieras, ¿vale? Pero toma notas de lo que has hecho y recoge esas operaciones. No solamente de recoger datos sobre si has quedado o perdido esta operación, sino que toma notas de falla. Así que nada más. Y yo les doy un poquito de video de esta formación en los videos. Y quiero que gracias por todo el apoyo que está funcionando hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau! Gracias por ver el video.